Buenos a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en el menú de Blacklight Retribution y bueno, les vengo a hablar sobre una noticia sobre Playstation 4, ya saben que acaba de salir la nueva actualización, la 2.02 y bueno, ¿de qué va esta actualización? Bueno, es una actualización sencillita, no es algo así del otro mundo como la 2.00 que fue la más importante que se ha lanzado y bueno, gracias a la 2.00 es que ahora puedo subir los videos a Youtube si no, no estarían viendo este video y es bueno que la 2.02 corrige nada más varios errores de la Playstation 4 y también deja jugar algunos juegos nuevos porque algunos juegos nuevos no los dejaba jugar en algunas consolas entonces también están arreglando eso porque es todavía... algunos errores que quedaron de la actualización 2.00 la van a arreglar en esta actualización 2.02, así es que ahorita ya está la actualización para que pues vayan y la descarguen pues sin más, eso es todo, espero les haya servido esta información y bye, suscríbanse para más videos